Carnavales Vení, vení Vení, vení Y con mi corazón Se van a cenar solucionar Vení Vamos a Vení Vení Vamos a Vení Vamos a Vení 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 a cantar Vení conmigo Así, así es popular Vení El carnaval Falta Falta Vení, vení Vení, vení Así es Así es Lo chino que todas Que tiene pan Vení Enseguirá 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 Si